En un día como hoy, primero de agosto, se celebra el Día Mundial de la Lactancia Materna. Esta conmemoración se desarrolla todos los años durante la primera semana del mes de agosto, siendo el día más importante el primero de agosto. Este día es celebrado en todo el mundo más de 120 países cuya intención es la de enseñar y educar a la humanidad sobre la importancia que tiene la lactancia materna en los recién nacidos. Todo ello gira en torno de la importancia que tiene la lactancia materna en los niños. Este proceso está lleno de ventajas, tanto para la madre como para el recién nacido, siendo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, administrándosela al niño exclusivamente sin otros alimentos. Hasta los 6 meses de edad, la leche materna es el mejor alimento que le podemos suministrar al bebé, ya que contiene todos los nutrientes, anticuerpos, factores inmunitarios necesarios para su desarrollo y además contribuye a que el niño en su edad adulta mantenga una buena salud y evite de este modo muchas enfermedades. El beneficio de la madre en este proceso también es de gran importancia. Su recuperación será más temprana, podrá evitar ciertas enfermedades y sobre todo se reforzará el vínculo especial que han tenido durante los 9 meses anteriores la madre y el niño.